Ella iba a salir perjudicada en todo esto, ¿no? Vamos a ver cómo es el desenlace el próximo año. Quienes también terminaron pasándola mal fueron Teresita y Shirley. Parece que el pedido de Frida Betancourt fue escuchado y Patrick podría no volver a aparecer, pues se ha dejado entrever que junto a su compañero Richard habrían tenido un fatídico accidente. Impide ese matrimonio. Mi hijo no se puede casar con esa guachafita. Yo no puedo ser consuegra de Reina Pachas. ¿De dónde salió esa tormenta? Mi amor mío, esto está completamente fuera de control. ¡Nos vamos a morir! ¡Nos están poniendo nerviosos a todos! Te amo. Y siempre te amaré. ¡Patrick! ¡Richard! ¡Richard! La petición de Frida no ha midido las consecuencias de su deseo, porque su deseo al final hicieron que el avión se pueda estrellar, se caiga o no se sabe. Shirley y Teresa lloran porque están con la desesperación de que no saben qué pasó. La pobre Shirley ya se ha vestido por cuarta vez, creo, de novia y cada vez que se viste de novia todo pasa, todo mal. Yo creo que no debe vestirse blanco, además que además es como un poco de su parte un poco cara dura, ¿no? Pero lo que nunca nadie se imaginó fue el regreso de un personaje queridísimo por todos los espectadores. Grace estaría viva y la historia de su regreso sería un vuelco para toda la serie. Me quedo de lado cuando he visto la última escena, no tenía idea. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Qué le ha pasado para que no se haga presente en la familia? En calidad de que vuelve, me muero. Creo que por un lado va a ser lo que cualquier madre quisiera, que vuelva un hijo de él más allá, pero a la vez debe haber pasado cosas muy terribles para que ella no haya regresado a la casa. Yo lo he visto en pantalla como todos el martes y también he estado sorprendida. Con Mayra hemos compartido roles de seis años, el único año que no ha estado ha sido este. Y si regresa, bienvenida es siempre, ¿no? Creo que va a ser bueno porque aparte de lo muy buena actriz que es ella, la gente la quiere mucho, entonces va a generar una expectativa aparte también. Yo ya sabía, pero no sabía cómo iba a aparecer. Y me pareció espectacular ese último plano donde ella aparece con esa caridita tan tierna que todos queremos y que la hemos extrañado, ¿no? Nadie llenó ese vacío. Era muy difícil, era un reto increíble. Y qué bien que Gillo Aranda ha tenido la magnífica idea de dar a la gente lo que quiere. Me sorprendió muchísimo. ¿Una cuenta de Grey? Sí, me sorprendió muchísimo porque realmente no se esperaba eso. Fue un final, fue un vaso, ¿no? Yo creo que la gente se quedó como que impactada. Es más, nosotros mismos quedamos como que, ¡guau! Están dando un regalo de Navidad para que la gente esté feliz, ¿no? Y esté con todas las ganas del próximo año. Estaremos ansiosos aguardando el 2016 con la octava temporada de Al Fondo y Sitio. Estamos seguros que será una de las más esperadas. La señorita Chayla dice que quiere ser como Gisela para el cárcel. Mamá, Chay, tú quieres ser como la chola, Chabuca. Y no puedes. Y ninguna podrá, como dirá Chayla. Ninguna, ninguna, no. Cada una... ¿Cómo es, mamá? Ya, por favor, no comemos. Ojo, no, vamos a ir a un golpe comercial, por favor. Y regresamos con más. ¿A quién nos hace? ¡Cobras! Jamás, Chabuquita. Jamás, tú eres mi madre. Ya fuiste, Gisela. Quien estuvo ahí un poco complicada fue, te cuento, Ángel Izaga. ¿Por qué? Bueno, Ángel Izaga este año que pasó estuvo bien y complicada. Bien complicada. Pero fuimos a hacer un reto de altura y venció sus miedos. Así es, nos fuimos nosotros y vamos a recordar este reto con ella. Qué divertida es Ángel. Estoy preparada ya para el reto de altura mía. ¿Qué altura? Yo voy a hacer ese reto, mira, acá hay altura mía, porque acá saltas y hacia arriba y no te da miedo, pues. Mira, mira, todo señor, todo señor. Se queda, se queda. ¿Cómo es, cómo es? Yo tengo mi hija de gimnasia. De gimnasia. En el aire, en el aire. A mí me arriba. ¿Ves? Ese es un poste, serio. Lo más alto, lo más alto. Desde ahí te voy a empujar. ¿Qué? Sí, y sin protección. Sí. Escúchame, ¿por qué me lo juro al revés? Yo te empujo a ti y a ver si como... No, no. ¿Tú sabes que tú arriba rebotas? No, escucha, amiga. Tú nomás te tiras. ¿Cómo que me tiro? Pides su último deseo y se te cumple, amiga. Vamos a ver si estoy muerta, pero es que se va a cumplir. Si estoy muerta ya. Ya, mira, mira. Si tú lo haces, yo lo hago. Ya. ¿Estás lista? Vamos, 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 vamos. Antes de subir, Añi, tu último deseo. La paz mundial. Ya son las unas misas. Ay, ya, perdón. Ya, yo también soy, mami. Este, mi deseo es ser conductora. Estás sentada. ¡Vamos, ríjate! ¡Vamos, ríjate! ¡Sátale! ¡Sátale, sátale! Mira, ¿estamos listas? ¡No! ¡Sí! No, no, yo no voy a ir. Si te pasa algo, ¿cómo puedo quedar con tu carro y con tus cosas? Sí, pero al menos con el programa. ¿Has visto que son demasiados metros de altura? No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. ¡Mira! ¡Se ve todo lima! No, 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 no. No, 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 no chocas. Nunca más le has dado un reto. Nunca más. No puedo creer que lo he dicho. De nuevo, de nuevo. ¡No te agarres ahí! ¡Está tranquila! ¡Yo estoy tranquila! ¡Está tranquila! ¡Está tranquila! ¡Está tranquila! ¿Ok? ¡Está tranquila! ¿Te gusta la calma? ¿Te gusta la calma? ¿Te gusta la calma? ¡No cuentes! ¡No cuentes! ¡No cuentes! ¡No cuentes! ¡Ay! ¡Ah! ¡No cuentes! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No cuentes! ¡Ah! ¡Shayla! ¡Bien, Ala misma! ¿Qué se hace? Creo que bueno. Ya le da el reto. Sí, yo se va a cumplir. Por favor, mi regalo. Solo leそうですね va a conげta Estás En Todas. Con Choca y Angie. ¡Eso! Sí, Shaila, de ahí va, va a venir la grúa a llevarte ¡Ahora te jalo, ahora te jalo! Y Shaila, permiso que tú rebotas A ver, tírate ¡Ay, señor Chayla! ¡Viene que ver su corte, su corte, su corte! ¡2016! En realidad me lo hice del año pasado ¡Ya fuiste! No, que este medio es un chancay de aventa al lado de Choca ¡Ay, señorita Chayla, pero te maravillamos! ¡No, mamá! Ya terminamos ya, qué pedo Ya terminamos ya Quiero que continúe el programa, que se alargue, mamá Pero el próximo sábado vamos a la playa ¿A la playa? No, todavía no, todavía no Pero en realidad queremos agradecerlo porque ya estamos este 2016 con ustedes Desde que arrancamos y tenemos para mucho más Así que ya saben, no se pierdan, el próximo sábado a las 9 de la mañana ¿Estás en? ¡Toda! Así es, Choquita, lo máximo y continuamos, nos vemos ¡Chaca! ¡Y para América! ¡Y para América! ¡Qué chiquita! ¡Ya había hecho el cierre! ¿Y usted también quiere saber el cierre? ¡Qué pesada! ¡Y para América! ¡Chaca, allá! ¡Que nos sube que nos bajamos! ¡Chaca, allá! ¡Que nos sube que nos bajamos! ¡Chaca, allá!